Lejelo tzolzibil martes y asukinil marzo. Cucahetzele matupastalo amautzaba le piscit tumentulakal mako. Takle yaan marstok sabati ole bakunau. Y telkujala ti karnalu yukateko be. Mamma yahtio le piscit betanxeñetel noko wa paño letao. Tumen oheltane matukarnantik maktile kovido mistile omikrono. Leolale teal kalantik batulakalo nekujala leka mejahtnak le piscio. Yaan kajaltiobo. Oshial, wale kumejahti tzakiahobo helbisle KN95. Tumen oheltane matukarnantik maktile omikrono. Leolale teal kalantik maktile omikrono. Takmuk el bakunatele koronavirusti maktile 18 tak 39 habobo. Kajak balo jil 24 mektan kaho vajilobe. Le mako omuk amu le bakunau. Kujala ti katsabak ti kamul mejahtako. Jetel katakpahako teal kananil u toxolalo jeter ulak jet makilo. Pajaltankes shmasakilil katsabakteis le bakunau teal kananil u toxolal jeter utyark laksilo. Kujala teal ugekaptar kuchil omayajet barra chukilale jaitul maktian hospital. Jetel ulak bukakuk amale. Takbezla yan 36 kojano teal hospital o teal khalachili. 101 mil 779 mako soku tohtaluyolo. Mishbal yan teal matupakeko blekohanilo. Le teo ben noventa tres por ciento. Chiltulak le mako kojanchahobo. Soku chukik 109 mil 304 juntulul. Pelechik pa ulak 77 maso. Pakteo koronavirus 56 tu kajil ho. Siete progresos. Cinco u man kaka tule bukzos kanasine del valladolid. Ujuntule hunugma tishoko bitetsu kaka. Y chile 109 mil 304 mako soku tsaya tule kohanilo. Yan 694 juntulul tachiturutalo. Chiltu kajil ho izokuchik pahal. 68 mil 325 makpakteo koronavirus. Taktu kenil 28 di febrero. Le teo beka haqbalo. 17 mil 585 tu shamanil. 16 mil 665 tu lakenil. 6 mil 488 tu chumukil. 10 mil 906 tu nojolil. 16 mil 681 tu chikenil. Y chile tzotzi baktaiko helvi. Bezle kim oštulmak. Untul ship etel katu korelo. U kine lo betian gichil 50 tak 62 jabube. Katu leti kajakur kach choy. Y etel sokuntule uman. Y chiyashu kohanil lo betian. Kach diabetes nakanil presiono. Y etel kohanil turriniono. Soku chukik 6880 juntululmak kímiko lale koronaviruso. Y chile va kohanobo. Yan 609 juntulule ghechel yanikop. Matu buktio le kohanil lo kalano. Y etel tzotzatanta el bichanilo. Tumenu tzatia gilo. Umolail toho olal. El bichso guiara lo 36 juntulule kohanobo. Tikalano jumpulio hospital. Y anulako betopateko basko nulies le shakal betap tiobo. U kine el tulake le mako pacto le kohanil lo. Tian gichil jumpel. Winaltax 107 jabube. Uy es a gilo le semáforo chile pizkina. Gochik visigo be. Yash ubonil. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.